Y esto se va terminando, porque aquí en el microestadio de River, los moicanos empiezan a disfrutar el ascenso a la primera categoría del Más 43. Fer, tomá la cámara cuando vengan todos para acá. ¡Dentro! Tanto del topo, Sánchez. 9 para el topo. Esto es el final. Este es el final 10 para el topo. Este es el final, Dani. ¡Ganó! 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 ¿Cuándo intenta el tiro de 3? Sergio que intenta ahí abajo. ¿Cuándo? ¡Ganó! ¡Ta, ta, ta! ¡Talleres, carajo! ¡65 para los moicanos! ¡56 para River! ¡A la cámara, a la cámara! Tráeme alguno para hablar, por favor, que vengan todos a festejar. Hernán Mastrofilippo. El topo Sánchez. Ahí está toda la gente saludando para la cámara. El guli. Se va la familia. Ahí estamos, la familia Fernández. Gracias por acompañarnos. Ahí, ahí. Tomáme ahí, Fernando. Ahí los saludos para los moicanos. El topo Sánchez. Ganó. ¡Talleres, carajo! Impresionante victoria. Ya está Talleres casi en el ascenso. Allá, allá. Con el primer plano, Fernandito. Ahí viene. Mirá la peluca. Tomáme ese plano porque vienen las pelucas. A la cámara, a la cámara. Oscarcito, que vengan para la cámara. Pedílos que vengan para la cámara. Diego, para la cámara. Vamos todos para la cámara. Ahí, bien juntitos. Bien, anda tomándome el primer plano. Se vienen los moicanos. Se vienen los moicanos para el ascenso. Ahí están saludando a toda la gente que quedó en escalada. ¡Felicitaciones, moicanos! Festejando casi el ascenso de los moicanos. El ascenso de Talleres. Un festejo inolvidable. Y estamos con la cámara de Talleres 2.0 como nunca. Como siempre, con el ascenso de los moicanos. Un ascenso más. ¡Vamos, Talleres, carajo! A ver quién se acerca para saludar. Ahí están todos. Muy emocionados los moicanos. Vinieron a buscar. Ahí están los muchachos. Jorge. Jorge, venite. Tráeme a los muchachos. Porque el ascenso ya está. Ahí viene Dieguito Alonso, el guli. Están todos los muchachos. Miguelito Bloch. La emoción. A ver si se acercan acá cerquita. Vamos. A ver, Fer, si tenés que llevarte la cámara. Miguel. ¿El ascenso es un hecho ya? No, faltan dos partidos más. Un partido más seguro. Pero ya estábamos. Ya estábamos. Pero me decían que con unos resultados ya estábamos. Muy emocionante. Diego, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Ahí estamos todos. Gracias, Hernán. Vinieron a compartir con nosotros el topo. Están todos. Oscarcito también acá. Felicitaciones, Oscar. ¿Vos pensás que este equipo es el único equipo que yo conozco que no perdió un partido de visitante? Queda uno solo. No, maravilloso. Aparte, lo que se perdió con defensor de Banfield fue casi un amistoso con el mayor de los respetos por DF. Igual fue de local. No perdimos un partido. Y el otro partido con Bulón. Bueno, acá. Tomámelo, Fer. Tomámelo. ¡Jorgito! ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! Nos cansamos de decir bombita, pero además la viveza para jugar. El gusto de verte jugar. Gracias por vestir la camiseta de Talleres. Lo tenemos todos acá. Somos un equipo complicado. Por no decir de mierda. Pero acá jugamos todos por el mismo lado. Ahí está. ¡Ale! ¡Ale, querido! Bueno, a los muchachos que son de afuera no saben. Yo soy el único hincha de Talleres que vio todos los ascensos del básquet de 65 hasta ahora. Los demás están muertos. Así que este es un nuevo logro. Kuki, Hernán... ¡No, no! ¡No, pero todos no! Y ahí están. Gracias a todos. Gaby Prado acompañando. Aquí están todos los muchachos. Muy emocionados. Nos vamos para escalada. Ahí está, Jorgito. No salgo en la cámara. Enfocame, boludo. ¿Y el Kuki dónde está? ¿Dónde está el Kuki? El Kuki del Mino. Acá está. Vení, vení. Vení. Como decimos siempre, si te habremos puteado cuando con Meire, Ucha, Prato, Guitart, vestías la otra camiseta. Claro. Es poco serio verlo a ese genio del básquet que tanto sufrimos en Lanús. Kuki, gracias. Imposible que me haya puteado a mí alguien. No, imposible. A vos, al Sordo Fernández. No, claro, nunca los puteamos, ¿no? Te voy a dar sinceramente. Muchísimas gracias por organizar este grupo. Y la verdad da ganas verlo jugar. Ellos tienen un entusiasmo terrible. Y aparte todavía faltan 5 partidos. No, no. Los 5 vamos por el campeonato. El ascenso casi ya está. No, por el partido. Te pido una explicación. Salió el 6 con la sudadera. Kurti, vení comentarista. El 6 salió muy caliente. ¿Por qué lo sacó al señor Block para hacerlo entrar al... Fue muy caliente, se fue. Puchero, puchero. No, se fue. Pucherito Block. Pucherito, pucherito. Pero también, son todos pucheritos. Gracias, gracias muchachos. Gracias por todo. Está para verlo. Ya queda para que lo vean por YouTube. Gracias por todo. Muy emocionado. Ustedes saben que la camiseta la llevamos pintada en la piel. Gracias por todo.